¿A quién no le han dicho que de artista no se llegue a Leifus? Que la magia no te da de comer, que del espectáculo no puedes vivir. Estoy orgulloso de decir que mi papá es mago. El mío es un pintor artístico. Hoy como gerentes, cada uno de ustedes que está sentado aquí en esta sala está llamado a hacer. ¿Cuáles son los que más te gustan en este país? Bueno, I think Guatemala es un gran, gran país. Body Worlds was here a couple of years ago. It was a tremendous success. And we were cordially invited again. And we said, yes, this is something we shouldn't miss. Body Worlds now is touring for about 20 years. And with more than 42 million visitors worldwide, it is regarded as the most successful touring exhibition ever. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!